Yyyyyy ¡Hey! Muy buenas a todos compañeros, bienvenidos al canal de Romo Doloresa, bienvenidos a vuestro canal Bienvenidos al canal de Star Wars Battlefront, donde tu hípica aventura comienza, ¿vale? ¿Por qué digo lo de hípica aventura? Si os fijáis, ahí pone tu hípica aventura Montamos a caballo Como sabéis, estoy jugando al juego porque tengo el EA Access El EA Access es un complemento que tenemos en Xbox One Por el cual, si nosotros pagamos, me parece que son entre 6 y 12 euros al año Tienes acceso a los juegos de EA antes y tienes descuentos en EA, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que he hecho? ¿Cuántos me vais a criticar por lo que he hecho? Me he cogido, bueno, como estáis viendo arriba a la derecha, me he cogido unos cristales, ¿vale? Porque debemos abrir con suministros Vamos a abrir unos suministritos Vale, primero tenemos la caja diaria, a ver qué es lo que nos trae Y no creo, no creo que sea habitual que abra cofres en Star Wars de pago, ¿vale? Estos los que voy a abrir los voy a abrir de manera gratuita Voy a acumular cofres y voy a hacer los pack opening sin gastar un duro Porque últimamente sabéis que estoy un poco en contra, ¿vale? O sea, esto lo he hecho pues porque os apetecía verlo y tal Pero no va a ser habitual, a no ser que reventéis muchísimo el like Ahí, pum, 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 vea 700 likes Bueno, igual me he ido un poco de la pinza A no ser que vea muchos likes No va a ser común que coja suministros O que coja cajas de pago, ¿vale? Así que vamos a empezar con la caja que tenemos gratuita A ver qué es lo que nos toca Nos toca una mejora defensiva para el Speeder Nos toca piezas de creación, que no está mal Me gustan las piezas de creación Y créditos, los créditos todavía no sé para qué valen Pero bueno, me gustan las piezas de creación Porque nos vale, a ver para qué nos valen los créditos Se usan para comprar cajas adicionales Adicionales, ah, vale, pues esto es para cajas Vale, vale, y esto nos vale para... Vale, correcto Vale, ahora tenemos para comprar un montón de cajas, ¿vale? Voy a intentar abrir las máximas posibles de cada, ¿vale? Para ver un poquito qué es lo que nos trae Voy a empezar por la más cara que es la caja de soldado Ah, compramos, he comprado la caja, vale, perdón No sabía que había comprado la caja, compañeros Vale, vamos a ver qué es lo que nos trae Nos trae una movida verde y tres grises Vale, vamos a empezar por las grises, que son las comunes Pose para Han Solo Esto es lo que no me gusta, ¿vale? O sea, si tenemos unas cajas que son para héroes Y otras cajas que son para soldados Te deberían de dar las cajas de héroes Cosas de héroes, las cajas de soldados Cosas de soldados, ¿vale? Nos dan piezas de creación Y nos dan otra chimba para cazas Exactamente el mismo ejemplo de antes, ¿vale? Y como objeto verde Nos dan... ¡Uh! Para asalto Vale De asalto ya tenía, ¿vale? Vamos a hacer que hacer esto Un dardo escáner mejorado Que permanece activo más tiempo Y revela la ubicación del enemigo Pues no tiene mala pinta O sea, que esto se lo vamos a cambiar Porque me gusta más El que tengo ahora mismo es que El estado de reflejación del arma dura más Pero bueno Yo creo que va a ser más útil este ¿Vale? Ojo, espera ahí Además, ¿esto qué era? ¿Por qué me sale duración 10, 11? ¡Que esto se gasta! No lo entiendo Ah, duración del... Vale, 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 vale Perdón Perdón No había entendido mal Había entendido que esto Pues tenía duración No, no, duración del escáner O sea, pues 11 segundacos Con eso Pues puede ser La divina papaya, ¿vale? Vale, vamos a abrir una de caza estelar Y creo que la he abierto Sin gastar cristales, ¿vale? Que guay Esta es de gratis Ojo, un azul Vale, vale, vamos a seguir empezando por las grises El azul la dejamos para el final Bien Para el con milenario Rey y Chewaka Esta no se quiere abrir Ahora Volvemos a la misma Veo un fallo enorme ¿Por qué me toca un chisme de héroe en un chisme de naves? No lo termino yo de entender Vale, esto es chisme de naves Bien Hasta ahí con piezas de creación ¿Vale? Y la cosa azul es Sistemas de arma del caza Nuevo Vale, ¿esto qué hace? Mejora la habilidad del sistema de armas del caza Y además fijaros que esto Es rara O sea que Para adelante compañeros Para adelante que la ponemos Ahí estamos Vale, luego los demás lo tendremos que ir desbloqueando poco a poco Cuando tengamos más nivel Pero de momento podemos poner una habilidad No está mal ¿Y esto qué es? Yo de inflinger más daño con la espada láser a los villanos ¡Ojo! Ah, que es que No sabía Os lo juro en serio Que no sabía Que los héroes se les podía potenciar Pues ojito Ojito, ojito Vale, vamos a ir colocando así una cosita Y ahora vamos a ver caja de héroes Que nos saldrá de todo Menos héroes ¡Ey no! ¿Qué hemos dado a obtener más? Le queremos dar a comprar Me gustarían cosas de Kylo Ren Que es personalmente mi personaje favorito de Star Wars Nah, no me ha dado nada de color tío Vale, vamos a abrir un plan rápido Emperador Palpatine Nos han dado una mejora Nos han dado una mejora para el soldado pesado Una mejora para el soldado ejecutor Piezas de creación Y luchadora callejera de Rey ¿Vale? ¿Esto qué es? Rey es una... Cualquier ataque cuerpo a cuerpo Consumen menos resistencia Pues está bien Vale, un 8% menos Y para Palpatine Que es lo que nos ha dado Los ataques con relámpagos del emperador Palpatine Consumen menos resistencia Vale, pues nos ha dado Básicamente lo mismo Es todo lo mismo Una versión más poderosa De la granada de impacto Con un radio de explosión más amplio Vale Y este otro A ver, para ir viéndolos poco a poco La salud se regenera más rápido Para adelante Ahí lo tengo que quitar Ah, no, vale, vale, vale Ojo, 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 ojo Eso está importante ahí Vale, vamos a abrir otra de soldado No nos ha salido del todo mal, ¿vale? Hemos visto que hay raros Vamos a ver si hay todavía ¡Toma ahí! Dos, dos verdicitos Dos verdicitos No sé si hay mejores Infiltración Una habilidad Piezas de creación Perfecto Otra movida para Han Solo Han Solo al final lo va a tener a tope Como sigamos así todo Nos ha dado a pajar solo Una mejora para el TIE de Darth Vader Y una mejora para asalto Vanguardia ¿Qué hace esto? Versión mejorada de Vanguardia Que recarga tu tiempo activo Al derrotar a un enemigo Tampoco uso mucho la escopeta Así que no es algo que me venga De maravillas ¿Sabéis? Vale, siguiente cofre de caza estelar ¡Ay! No nos toca nada No nos ha tocado nada Vale Dardo Scanner mejorado Nos ha tocado ya uno Primero objeto duplicado Ojo Esto dice poco del juego, ¿eh? Que llevemos una hora Y ya nos toque un objeto duplicado Vale Piezas de creación Y nuevo inhibidor táctico ¿Esto qué es? Aumenta el tiempo que los misiles enemigos Tardan en fijar el blanco Oh, pues está guay ese, ¿no? Vale, vale Hay alguna que está muy guay Otra que la verdad me está pareciendo Una pedazo de mierda De las gordas De las que huelen De esas que están Top podridas, ¿sabes? Ojo que hemos visto Hay, madre Dos verdecitos Dos verdecitos Venga, algo de Kylo Ren Por favor Mira, el de Kylo Ren Está aquí Y aquí de Darth Maul Yo es que soy muy del lado oscuro, ¿sabes? Oficial Leia Organa Bombardero No nos ha atacado nada así Bueno, de Kylo Ren Y Luke Skywalker Vale Vamos a leer esto de Leia Organa Que tiene más dos Aumenta la salud máxima Del escudo de pelotón Ojo Pues para adentro que va Para adentro que va Desbloquear el personaje Para personalizarlo Anda, lío Pues no lo podemos poner Para adentro que no va Vale, y aquí no tenemos nada O sea que Se lo podemos poner directamente Vale Vamos a continuar Compañeros Nos toca una de soldado Sinceramente De asalto Yo aquí tengo Quiero que me toque de pesado De los De la matrulladora pesada Buah Pedazo de mojones Todo mierda, mía Vale Ahora En serio Esto me parece que está muy mal hecho O sea Si es de soldado No le veo el sentido Que me toque una nave Dos naves Piezas Y como me toque otra nave Madre mía Protector Reduce el daño Por explosiones Y toxinas Tampoco lo veo yo Muy allá Prefiero casi el otro Que es el experto en armas Vale Vamos a ver Para las navecitas Que nos va a tocar Para las navecitas Es que por ejemplo A mi yo no suelo jugar Con vehículo Por lo tanto Pues Abrir cofres de naves De naves No me viene a cuento Porque Jobarjajan Solo lo tenemos a petar ahí Lo tenemos a reventar Al pobre hombre Interceptor Condensadores avanzados Bueno Me voy a centrar Sobre todo los verdes Vale No le vamos a dar Tanto hincapié A Mira Otro duplicado Tío No le vamos a dar hincapié A los A los blancos Pasaría un poquito Así por encima Para que los veáis Pero Ojo Uno verdecito ahí Uno verdecito ahí Uno verdecito ahí En héroes Que es de Kylo Ren Seguro Otro de Leia Organa Que no la tenemos Otro de Darth Maul Otra pose de victoria Os la podéis Oye Hemos visto el verde Frenesy de carga Que es nuevo Piezas de creación Y Caza Vale Pues Vamos a ver este de Chewaka Chewaka sufre menos daño Mientras usa carga Y golpea Y golpe Vale No tenemos nada Pues se lo ponemos Mira Los héroes la ventaja Que tienen Al desbloquear personajes Que tampoco lo tenemos desbloqueado La ventaja que tienen los héroes Es que tienen muy pocas Ventajas De momento Esperemos que luego Incorporen más Pero Bueno Eso está bien Porque así lo puedes tener A full Tu héroe favorito Lo antes posible Vale Vamos a seguir abriendo cajitas Vamos a seguir Abriendo cajitas Que nos toque Lo que queremos Todo blanco Tío Madre mía Igual el ratio De suerte Y la tenemos un poco En la ponzoña ¿Sabes? Cae el logro En poste de victoria Estaba el palante Piezas de creación Y Otra mejora Para Boba Fett Y esclavo 1 Me encantaría Ya que Son rachas de bajas Que tú pudieras Personalizar Tus propias rachas de bajas Es decir En vez de poder poner Determinados personajes En En la partida Poner unos personajes Que tú personalices ¿Vale? O sea Estaría O sea Imaginaroslo Que puedas hacer un combate Kylo Ren contra Darth Vader O contra Luke Skywalker El de toda la vida Eso podía estar ahí Impresionante ¿Sabes? Otra pose de victoria Que la verdad es que Me la trae un poco al pyro ¿Vale? Más piezas Y en el verde Nos das más mejoras Para naves Tío Inhibidor táctico Mejorar Vale Muy bien Me parece perfecto Que esto es Aumenta el tiempo Que los misiles enemigos Tardan en fijar Es exactamente el mismo ¿Vale? Lo que les lo podemos Poner al esclavo 1 Que ya la teníamos Esta mejora Que aumenta el daño De los misiles Pero bueno Este es verde Se supone que es mejor ¿Vale? Pues ahora Para adelante que va Luego claro Iré personalizando Todo con lo que me ha tocado Eh Poco a poco Iremos evolviendo Evolución Compañeros Por cierto Igual me he pasado Metiendo aquí El cash ¿Sabes? Porque Parece que no bajan Los cristales ¿Vale? Tenemos otra mejora De especialista Y otra pose de victoria Agarre implacable Desbloqueado Claro que sí Guapi ¿Cómo se desbloquean? Ya lo investigaremos Me imagino que sea en la campaña ¿Vale? No he empezado la campaña La empezaré hoy Y tendréis vídeo hoy De la campaña Pero Ya os aviso De que la campaña No la voy a subir tal cual ¿Vale? Voy a subir el primer vídeo Para que veáis un poquito La campaña Y luego me esperaré Una semana después De que salga el juego Para subir la campaña ¿Vale? Vale Pesado Hombre A no ser que me digáis Lo mío Sube la campaña Por cierto No he comentado nada Porque esto es todo mierda ¿Vale? Vamos a ver en este Otra mejora para reír Tío Esta es la misma Es que es encima La misma Vale Pues eso Que la campaña No la voy a subir así Tal cual Porque Sé que mucha gente Pues está esperando A que salga el juego En todas las plataformas Y pues no quiero Hacerles spoiler ¿Vale? Por cierto Madre mía Que mierda Nos está tocando ¿Eh? Tard Maul Cimitarra Vale Nos ha tocado aquí Han Solo A Han Solo Madre mía Lo tenemos entero ya Pues eso Es que no quiero subir la campaña No siendo que Pues claro A ver Me imagino que mucha gente Que se compre el juego Pues no va a ver la campaña Porque se la quiere jugar él Obviamente Por eso lo voy a hacer Una semanita después A no ser que encuentre Alguna cosita interesante En medio ¿Vale? Simplemente también os digo Que me quedan 8 horas de jugar Y las voy a intentar Aprovechar al máximo ¿Qué es esto? Aumenta la salud máxima Uh Para adelante Para adelante Para adelante Que va Hombre Que si va para adelante Vale Más piezas de creación Chisme De oficial Y Disparo guiado Esto estaba en el 1 ¿No? Oh Pues esto lo ponemos Porque Lo prefiero Lo prefiero ¿Ves? Tenemos el disparo guiado Y la torreta blaster La verdad es que va Muy pero muy fina Vamos a poner la cajita verde Darth Maul La madre Uy a madre Agarre A madre Uy ¿Quién chingar La madre Vale Aumenta la área De efecto Del estrangulamiento Para adelante Que va Perfecto Vale Nos ha tocado Una chisma de soldado Es que eso Pues la campaña Que me desvió Un poco del tema Pues la quiero subir El primer capítulo Para ver como es Más que nada Para Que vosotros la veáis Un poquito Tampico 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 Quiero intentar Hacer mucho spoiler Y luego Pues claro Dependiendo Lo que vosotros votéis Seguir la campaña O no Vale En caso de que no haya Mucha valoración Y me digáis Que no Porque haya spoiler Lo que haré Será pues eso Espérame una semanita Después de que salga el juego Vale Nos dan Luchador Tu regeneración Se activa Antes de lo normal Vale Ah mira Y este encima Lo tenemos Lo tenemos subido de nivel Así que le podemos poner esta Y le podemos poner esta Tú Oli Oli Lo tengo nivel 5 ya Este Si es que no sé ni quién es Pues ya lo tenemos Así en nivel 5 Que bien Luchador Especialista Luchador especialista Bueno Ni para joder la idea Pero lo tenemos ya En nivel 5 Y le podemos poner Las dos mejoras No nos ha gustado tocar un azul ¿Os habéis dado cuenta? Vale Vamos a abrir este Interceptor de Yoda Bombardero Piezas de creación Nos dan una movida de asalto Y Para Darth Vader Pero para Darth Vader También lo tenemos El cazatai Pero ultratuneado Solo nos faltan Las canciones de los chichos Vale Esta lo he gastado Por créditos No lo he gastado en monedas Del juego De estas Bombardero Pesado Si me dieras ya Una movida Para Para un héroe Es que yo A mi estos Sinceramente Los han puesto un poco En plan de relleno Y no me gustan Y encima es que son Casi lo que más te toca Jugar en la partida Cuando te sacas la racha Vale Venga Más soldados Más mierda Más mierda Compañero Más mierda Vale Vale Todo mierda Todo mierda Por cierto Está el ratio Está el ratio Está un poco En la ponzoña ¿No? Voy a abrir Solo la mitad La otra mitad La abriré En directo Probablemente Porque si no Van a ser Muchos cofres Vale Abrimos Bombardero Ejecutor Mira ya tenemos Duplicados Vale Piezas de creación Y Más Otro duplicado Ya empezamos a tener Muchas cosas duplicadas Azules no Pero duplicadas sí Qué majos somos Uy Este ha costado abrirle Este ha costado abrirse Y me das una mierda Tío Y me das una Maldita mierda Venga a ver Que nos toca Parálisis onda Cosa para Kylo Ren Pa dentro Pa dentro Vale Vale Más posecitas De victoria Y chorradas De esas Para Chewaka Para Chewaka Igual El día que lo estrene Lo vamos a tener a tope Lo bueno es eso Que me están subiendo Un montón los créditos Y me podré comprar Lo que me dé La realísima gana Con Con las piezas De creación Y eso mola Vale Vas para Darth Vader Tenemos Cazarrecompensas Qué es esto A ver Obtienes puntos de batalla Más rápido Ojo 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 Este puede estar interesante Porque es El puntos de recompensas Es la racha Y Me lo voy a poner No sé si estará Ah mira Si lo tenemos para poner aquí Ahora también además Vale Pues mira Le ponemos esto Y le ponemos ¿Dónde está? ¿Es este? ¿Es mejora la vanguardia? ¿Es mejora la vanguardia? No Es este Es este Es este Pues mira Tú Qué guay Que lo tenemos aquí Las tres Pues muy bien Pero y este Pero si Y cuando lo hemos A ver Hemos puesto el escáner No estaba en nivel 10 Y ahora está en nivel 10 ¿Cómo es eso? No lo entiendo Vale Ejecutor Nada Duplicado Piezas de creación Y Otro duplicado Muy bien Vale Vamos a abrir otra más De cazas De cazas Vale Otro verde Muy rico Especialista Caña de repulsor Vale Ponemos piezas de creación Tenemos pose de victoria De Luke Skywalker Y tenemos otra pieza Para el halcón milionario Bien Bien Así me gusta Vamos pillando piecitas nuevas Van subiendo los creditinis Además Van bajando lo del dinero Sí Pero los otros van subiendo ¿Qué es lo que interesa? A la larga Vale Aquí Cuando Kyler Run Está cerca de otro villano Se fortalece Y causa más daño Con la espada láser No sé si ponerlo No Me va a esperar a tener Nivel 5 Para obtener la segunda habilidad Asalto Leia Organa Posee de victoria Más piezas de creación Me gustan las piezas de creación Y empujón Para Luke Skywalker De acuerdo Soldado Atención Vale, vale Uno verde Me encantan los verdes Me gustan más los azules Alcón milenario Otra pose de victoria Piezas de creación Y Este lo tenemos duplicado Venga va Este es el bueno ¿Sabes? Vanguardia mejorada Asalto Una versión mejorada Vanguardia que reactiva Tus habilidades Cuando derrotas A un enemigo Claro Se la voy a cambiar aquí Y os voy a explicar Por qué Me parece mucho más útil Porque reactivamos todo Todas las otras habilidades Lo cual está muy bien Porque incluye las granadas ¿Sabes? Vale Siguiente cofrecito Que nos toca de cazas Eso es como chiste Mamá Me voy de caza Dice Pero que te va Y la escopeta Dice No Que me voy para siempre Ojo El chiste es malo Ya lo sé Pero vosotros me castigáis Muchos chistes En el directo ¿Sabes? Credititos Credititos ricos Piezas de creación Ricas Y Este No sé si nos ha tocado Ya Pero No es verde Así que no interesa Caja de oreo Vamos ahí Queremos cositas De Kylo Ren Queremos cositas De Kylo Ren Me cago en tu prima La del pueblo Béfil Vale Mojón 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 Y de inverso Alcance de choque nuevo Vale Y este Sensores mejorados Aumenta la duración Del escala de movimiento ATRT ATST Ojo Pero aumenta Solo Dos segundos Tampoco está Muy allá Vale Venga 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 Que esta es la buena Azul 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 Vale Tenemos un azul Créditos Piezas de creación Vale De que queremos De asalto Ya tenemos Hombre Si me da asalto Me asaltas El caza recompensas Ese en asalto Triunfamos Y si no Me gustaría Un caza Algo para Para el pesado Caza recompensas En azul Ahí estamos Ahí estamos Compañeros Ojo Eso es Triunfar Y lo demás Son tonterías Compañeros Ahora tenemos Pues como si Tuviéramos línea dura En Call of Duty ¿Sabes? Para la gente De Call of Duty Pues ahí tenemos Línea dura Compañeros Que rico chaval Ole Es que encima Lo digo Zasca En verdad Vale Speeder duplicado Más moneditas Más piezas De creación Y este ya lo teníamos ¿No? Chica Lo reparaliza A más de 3 enemigos Aumenta la duración De parálisis Hombre Está mejor Que el que tengo Porque Ah bueno Este aumenta El área Claro Si luego lo subimos Hasta nivel 5 Va a triunfar Este combo ¿Vale? Lo que pasa es que ahora Como no lo tenemos En nivel 5 Pues nos comemos Una mierda ¿Sabes? Pero bueno De jajas Y otra mejora Para el halcón milionario Que nos ha salido Vale Este es bueno Porque le ha costado ¿Sabes? Le ha costado Me cago en tu prima Vaya mojón Encima este de aquí Es más oscuro Vamos a empezar por este Que es más oscuro Leia Organa Que no lo tenemos Piezas de creación Ejecutor Nos dan Especialista Y nos dan Darth Maul Estangulados Y lentos Vale Oye De momento creo que Vamos bastante bien Hemos abierto Hay un montón de ellas Y que hemos conseguido Algunos objetos Interesantes Algunas mejoras Interesantes El de asalto Lo tenemos ahora Creme de la creme Bossy Consigue la nueva Consigue la nueva Recompensa ¿Qué? Ah que es un gesto Es que nos pone Que es gesto ¿No? Consigue la nueva Recompensa Nuevo Consigue la recompensa Nuevo No pone el gesto Lando Kardashian Bienvenido ¿Por qué ahora no me sale Que es gesto? La nueve de Granada de Humo Es más grande Y densa Me parece muy bien Lando Kardashian Vale Piezas de creación Y Asalto Protector Me está tocando mucho El asalto ¿Será porque es la última clase Con la que he jugado? Es que no me está tocando Casi nada De De las otras clases Me parece Muy raro Vale 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 Juego al paracón milenario Madre mía Aéreo Nuevo Piezas de creación Si os estáis fijando Hay cosas que nos ponen nuevas Y hay cosas que Nos pone Mejoradas Vale Lo que nos interesa Son las cosas Mejoradas Obviamente Vale Ahí tenemos otra cosa Verde Que no sé si sea nueva O mejorada Vale Vale Nos toca un duplicado Nos toca la pieza de creación Pesado Esto es para el soldado Pesado O es para el héroe Esto es para el soldado Pesado Y yo diciendo Quiero que me toquen cosas Para el soldado Pesado Si las tenemos aquí Si las tenemos aquí Vale Pues luego lo equiparé Porque Tenemos dos huecos Ya luego lo equiparemos Vale Y el verde Es Es Darth Maul Nuevo Perfecto Venga Vamos a hacer una última ronda Vamos a abrir uno de cada Y vamos a ir dejándolo por aquí Porque yo creo que la verdad Es que ha ido bastante bien ¿Sabes? Toma ahí el azul El azul Es para Es para pesado ¿Vale? Como acierte Como acierte El próximo vídeo Es 2.0 Me cago en la más salada Bueno El próximo vídeo Es de mañana Ya de hoy no Porque ya lo de hoy Ya está todo grabado Así que Como acierte Mañana tendréis un vídeo En 2.0 De Star Wars Uff ¿Será para pesado? ¿Será para pesado? ¡Es para oficial! Pega Pero se lo vamos a poner Hombre Lógicamente ¿Por qué esto Tengo nivel 10? A ver ¿Qué tenemos por aquí? Protector Reduce el daño Aquí lo tenemos Vale Casi, casi Compañeros Casi, casi Pero No ha habido suerte Vale Siguiente ¿Quién nos viene? Uno verde Pesado Otro chisme duplicado Otro chisme duplicado Piezas de creación Y uno nuevo Vale Y por la última Caja de héroes Venga Mira Hay dos verdes ¿Vale? Si uno Uno de los dos verdes Es para Kylo Ren Abro otra ronda Venga Vamos a ver Luke Skywalker Duplicado Darth Vader Nuevo Que es una pose Piezas de creación Esto no es el 50 Porque es una nave Bueno, a ver Pero es Kylo Ren Va Es Kylo Ren Vamos a ser Vamos a ser legales Nada Pues última ronda La suerte así lo ha decidido Vamos Esos azules Esos azules Y no me toques Esos azules Me han tocado solo dos azules De 290 cofres Duplicado Nuevo Creditinis Torreta Blaster Mejorada Lo he dudado En algún momento No, ¿verdad? ¿Por qué será? Al equipar esta carta Se quitará Disrupción Pues quítame Disrupción ¡Uh! ¿Qué es disrupción? Un dispositivo modificado Que libera energía ionizada Sobrecaliente Las armas enemigas Anuales explosivos Se desactiva temporalmente Las torretas ¡Uh! ¡Qué complicado! A ver Esto tiene Puf No lo sé Me lo plantearé La faena es que no tenga Para poner más de una clase Pero Se me hace complicado ¿Cuál de los dos? Ay, es que no lo había abierto Y me he quedado pillado ahí Diciendo ¿Qué ha pasado ahí? ¡Vamos! Hay dos verdecitas Muy ricas Rey Mente fuerte Prezas de creación Caza Mejora defensiva del caza A la X De Luke Skywalker Interceptor ligero de Yoda Perfecto Y clase héroe ¿Volvemos a hacer la misma? Venga, vamos a ver Si nos salen verdes Vale Ahora es complicado Si esto de aquí Es de Kylo Ren Sí que abrimos la última ¿Va? Caza Interceptor He abierto de naves Es que hay veces Que me entra la duda Emperador Palpatine Y se viene ¿Se vendrá algo de Kylo Ren Y abriremos otra? Nos toca una chisma de Yoda Vale, vale, vale Vamos a hacer un poquito de recuento Porque la verdad Es que hemos conseguido Un maldito montón de cosas Fijaros Todo esto que ya hemos rellenado Madre mía De Luke De Han Solo Si no lo tenemos todo Poco nos debe de faltar ¿No? Pero si luego una habilidad Si no nos dan una mierda ¿Qué me has dado? Toda la porquería Que no quería nadie Cambiar aspecto Completar listo las fuerzas Que me ha dado Toda la mierda Bueno No puede ser Me ha dado toda la mierda De las poses de Victoria O sea No me has dado una mierda De aquí Y me has dado una mierda De poses de Victoria Venga tío Venga A pastar compañero Vale De aquí ¿Cómo lo podemos desbloquear? No pone como desbloquear Vale No nos pone como desbloquear Me quiero imaginar Que esto sea en la campaña Bueno por cierto Vamos a ver Que es lo que nos han dado Que nos han dado Una habilidad Que es esta Pero Bastante descontento ¿Sabes? Bastante descontento Me has dado un montón De gestos Y chorradas De esas Que no quiere ni Peter Y me tengo que comer yo Con patatas Como no la quiere nadie Pues a la parro mía Venga Mira Chewaka si que hemos pillado bien Porque hemos pillado dos verdes Que oye Pues por lo malo El malo malo Es un héroe Yo creo que os va a costar Bastante más Subirlo de nivel De Darth Vader Nos han tocado cartas Vale Bien Tres cartitas Estas como se pueden mejorar Estas no se pueden mejorar Solo se puedes crear estas Interesante Espérate Vamos a verlo con uno Que tengamos desbloqueado Como es Kylo Ren Todo el mundo lo sabía Vale Y si yo entro aquí Mejorar 80 Amigo Requiere nivel de cartas 5 De Kylo Ren 3 Y requiere rango 2 10 A correr Por supuesto ¿Alguien se ha enterado? Pues yo tampoco Vale Tenemos Este aspecto Que este es el de El de la reserva Que nos lo dejarán El día que activen el juego Para todo el mundo Y en gestos Pues ¿No me habías dado gestos? El gesto este mola un montón Y lo sabéis Las poses de victoria Así que bueno Me gusta más esta Si Yo creo que esa Disponible en cajas Disponible tal Vale Bueno Básicamente Esto es un poco Lo que nos ha tocado No está mal del todo Pero bueno Podría estar mejor Sobre todo Pensando que hemos abierto Un maldito montón de cajas Así que Espero que os haya gustado Si es así No dudéis en dar dedito arriba Me sacáis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartir este vídeo Si tenéis un amigo muy guay Que digas Tío Tienes que ver este vídeo De si o si Y nos vemos en la siguiente ¡Akurpenur! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!